Buenas tardes mis queridos amigos, me encuentro en la cabaña del Indio aquí en Nocudioacac, Estado de México donde se acaba de efectuar la conferencia para la presentación de una gran función, la primera función de nuestro querido campeón Juan Manuel Márquez y tenemos aquí a Julián, la cobrita Luna, está ahí en lo correcto, que viene de por allá de la comarca Lagunera y nos va a decir exactamente de dónde, y pues viene a pelear con Julián, la peligrosa Ríguez por acá, por estas tierras ¿Qué te parece? Es un cambio muy grande, acá estás en el lugar más alto de todo México, sin embargo tú vienes a hacer tu pelea Así es, yo vengo preparada, tanto física como mentalmente, hicimos una preparación porque sabemos que veníamos para acá, para México También sabemos que tenemos una gran rival, pero igual venimos preparados para todo No te intimidas salir de tu territorio, tú te preparaste para ir a cualquier parte del mundo, no solo a México Así es, claro que no, yo ya he salido a muchas partes, Argentina, Los Ángeles, California, entre muchos Y así que no es algo nuevo para mí, el pelear fuera de mi tierra Al contrario, me da más ánimo, me da más motivación, porque estoy peleando fuera de mi tierra ¿Qué sentiste cuando te hablaron de presentarte en esta cartelera con nuestro querido Juan Manuel Márquez y el doctor Marco Antonio Gutiérrez? Pues la verdad que súper emocionada, me sentí muy contenta y pues no, imagínate nada más de tener tan cerca a Juan Manuel, gran campeón y bueno, yo muy contenta la verdad No, pues les dan los mejores deseos, ¿a cuántos rounds es tu pelea? Es a ocho rounds la pelea y bueno, estaremos dando lo mejor arriba del ritmo Muchas felicidades, pues allá por aquí, mi querido Beto Castro, allá en la comarca Lagunera, pues te va a mirar Y por supuesto que él siempre apoya a su gente dentro y fuera Y pues yo, pues nada, seas bienvenida, ojalá que regrese muy pronto Y esperamos una gran, gran pelea que se brinden, porque el público de aquí, pues es, se entrega, es muy conocido Ojalá y todo sea, este, a mi favor y primeramente Dios, todo va a salir bien Muchas felicidades, mi querida, para 2, 1, 3 minutos en el ring, Leobardo Díaz